¿Qué tal mi gente? Chenoa bochorna a la reina Leticia y a Leonor y es que le ha copiado uno de los trajes o al menos a la firma que la viste en uno de los eventos más importantes para ella en los últimos años y es que estamos hablando de que todo ha venido con la turbulencia de esa separación. Ella por lo visto, según han comentado las mamarachis, no quería que se supiera todavía que se iba a separar de su chico y bueno, casualmente justo cuando va a empezar una especie de documental que se ha hecho sobre Operación Triunfo, casualmente sale a la palestra y sobre todo también, como os digo, ¿no? Chenoa reaparece con... bastante nerviosa, según han comentado Lorena Vázquez y Laura Fá, perdón. Chenoa reaparece con trajes Made in Spain de una firma que ya han llevado la reina Leticia y la princesa Leonor. La cantante ha presentado la nueva edición de Operación Triunfo que ella misma conducirá y ha elegido un look muy llamativo para la ocasión que podría ocultar un mensaje. El 15 de noviembre era un día muy importante para Chenoa, por un lado, porque era la fecha prevista para la presentación de la nueva temporada de Operación Triunfo que la Argentina va a conducir, por otro lado, porque era su primera aparición pública desde que diera a conocer la separación temporal de su marido Miguel Sánchez Encina. Vale, por lo visto ella va a ser la presentadora de Operación Triunfo, no tenía ni idea. Yo creía que era otra y han cambiado, ¿no? Creo recordar que era otra el año pasado, pero bueno, como ya se está haciendo creo que se está haciendo Operación Triunfo en plataformas digitales, si no recuerdo mal, es como que ya le he perdido un poco la pista, ¿no? Y mira que tengo algunas plataformas, pero no sé en qué plataformas, ¿eh? Me lo dejáis en comentarios, porfa, para saberlo. Bueno, Laura Corradini, el verdadero nombre de la cantante, ha afrontado esta nueva etapa de su vida en ambos sentidos, tanto a nivel profesional como personal, apostando por la positividad y con un look en uno de sus tonos favoritos, un vibrante verde. Bueno, se dice que es el verde esperanza, ¿no? El mismo tono que eligió para celebrar su cumpleaños hace unos meses, aunque en aquel momento optó por un vestido de tirante. En esta ocasión, pues bueno, como estáis viendo, ha elegido para la presentación de Ote de 2023, pues bueno, una ropa de la marca que viste a la reina Leticia Ortiz y a la princesa Doña Leonor. Para la ocasión chenoa se ha enfundado un favorecedor traje de chaqueta y pantalón de ligera campana, que ha combinado con un sensual body negro con transparencia que realza a su escote un conjunto de dos piezas que pertenece a la firma de la diseñadora murciana Laura Bernal de Fabricación Española y apostando por la moda sostenible y un modelo de economía circular, esta marca no es nueva para nosotros. La reina Leticia ya ha lucido prendas de Laura Bernal como el vestido de corte lady sin manga y cuello tipo blazer realizado con broncado de algodón con los topos que lució durante un encuentro con primeras damas y caballeros para la cumbre de la OTAN celebrada en España en el año 2022 y que volvió a lucir en un evento de educación de la Fundación La Caixa este verano. Y fijaros, aquí la tenéis, ¿no? Una especie de avance que tenemos, ¿no? de lo que puede ser la nueva OT. Por su parte, la Princesa del Honor también ha apostado por un traje de la marca murciana en vibrante tono rosa para el concierto previo a los premios Príncipe Asturias 2022. Eso fue hace no mucho también. Dos grandes embajadoras para la marca, como corroboró Esther Cerdán, la fundadora y directora creativa de Laura Bernal, en una entrevista para Vanitatis. Bueno, pues aquí tenéis a Chenoa y la verdad que no sé, no sé cómo os tomáis un poco que haya utilizado, ¿no? O haya adquirido la misma persona para vestirse, para algo tan importante como es el evento de presentar una nueva temporada como presentadora de Note 2023 y que se haya copiado de la reina y de la princesa, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo.